Le cuento que el Instituto Nacional Electoral le puso freno a los ataques del presidente López Obrador contra Xochitl Gálvez y a partir de este martes el mandatario tuvo que abstenerse de hablar sobre los aspirantes a la candidatura presidencial, aunque insistió que se limita su libertad de expresión, así lo dijo el presidente. Además, fue obligado a bajar de la página oficial del gobierno de la República varias de sus conferencias matutinas donde hablaba al respecto. Mientras tanto, Xochitl Gálvez ya prepara una tercera denuncia contra el presidente, pero ahora será ante la Fiscalía General de la República por la filtración de datos personales, particularmente de algunos de sus contratos. Usted recordará que han sido expuestos durante las mañaneras y con esto se viola el Código Fiscal. Tendremos los detalles de esto y mucho más, así que quédense con nosotros porque ya comenzamos con Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana Ya le platicaba, por orden de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente bajó ya de sus canales oficiales algunos contenidos. Las mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio. Esto por referirse o hacer comentarios en contra de la senadora Xochitl Gálvez, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, precisamente. Tal como usted lo escuchó, María Estela Ríos González, precisamente la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, aseguró este mismo martes, el día de ayer, que no han recibido la notificación por parte del INE, ya que se encuentran de vacaciones. Sin embargo, la funcionaria participó en un evento oficial por el aniversario luctuoso de Benito Juárez, mismo que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, la propia consejería dijo que el INE tenía conocimiento de que se encontraban de vacaciones, por lo que llamó al Instituto y a otras autoridades también administrativas, para ajustar sus actuaciones al marco legal y así evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político. Así lo dijo la consejera. Consejera, buen día. ¿Ya recibieron la notificación del INE? No, todavía no. Oye, ¿por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Estábamos de vacaciones. ¿Ya regresaron hoy? No, no se dijo de vacaciones. ¿No le puede tomar ese documento al INE? Mientras tanto, Xochitl Gálvez ya prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y del titular también de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a todos ellos por la filtración de datos personales al revelar los contratos privados de sus propias empresas. Estoy denunciando al presidente de la República, al secretario de Hacienda, y al titular de la UIF por la filtración de datos personales. Conmigo lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Porque yo soy una mujer valiente, que sabe que no tiene cola que le pisen. ¿Por qué se meten con mis clientes? ¿Por qué filtran los RFCs de mis clientes? Eso es un delito y es una violación al Código Fiscal. Mañana pueden tomar a cualquier empresario que está aquí, que les caiga a gordo, y hacer pública la información de cualquier empresa. Y eso es un pésimo mensaje internacional para la confianza en el país. Por eso voy a denunciar. Pero ve usted, los ataques contra Xochitl Galvez no solamente llegan a Palacio Nacional. Este martes, diputados de Morena, también del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, aprobaron en la sesión de la Comisión Permanente, debatir el tema de tráfico de influencias como forma de enriquecimiento ilícito para, con ello, arremeter contra la senadora panista. Estos son los detalles. Globos, carteles, gráficas, acusaciones y gritos fueron parte de la sesión de la Comisión Permanente de este martes. Legisladores de Morena y aliados se confrontaron con la oposición por los contratos de las empresas del aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, con dependencias del gobierno que hizo público el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de la Comisión Permanente se abordó en la agenda política el tema tráfico de influencias como forma de enriquecimiento ilícito, donde Morena y aliados se remetieron contra la panista. Esta botarga corrupta que recibió mil 472 millones en tal son o algunos años, tiene 780 millones que recibió exactamente entre el 2015 y el 2018. Y sus principales clientes, a él les van, son del sector público. ¿Quién crees que es el principal cliente de la botarga que tienen enfrente? El Instituto de la Transferencia y el Acceso a la Información Pública. El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas 1.400 millones de pesos. ¡Ya los desenmarcararon! ¡Ya les va! ¡Ya les va! ¡Chéquenlo ahí! Mientras que legisladores del PAN, PRI y el Grupo Plural salieron a la defensa de Xochitl Gálvez, los casos de corrupción en el gobierno federal también salieron a colación. El tráfico de influencias y viene mucho a tono en este momento para este sexenio porque la letra T de 4T no es de transformación, es de tráfico de influencias. Y les voy a dar varios ejemplos al respecto, muchísimos y rápido, se los voy a repasar. Este señor se llama Zoé Robledo, director del Seguro Social, le ha dado contratos a su hermano. Pío y Martín López Obrador, hermanos del presidente, sobres amarillos en las manos. Los dimes y diretes en el pleno abarcaron la mayor parte de la sesión y tras más de dos horas de debate, el tema concluyó. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Verónica Macías